Voy a empezar esta tercera parte de la serie de tutoriales, espero poder terminarla. La primera parte de la serie empieza con este tutorial. Son seis tutoriales y es cómo hacer una película animal ni clone comenzando con la creación de la historia y de los personajes. Les doy diferentes tipos de consejos y de pistas de cómo ustedes pueden empezar a crear una historia y cómo pueden ustedes empezar a desarrollar sus personajes dentro de la historia. Así que les recomiendo que ustedes vean esa parte de las series, que son seis tutoriales nuevamente. Si ustedes no saben cómo hacer esto o si les puede ayudar en alguna manera para que ustedes puedan empezar a crear sus propias historias en iClone. La segunda parte de las series que acabo de sacar recientemente tiene que ver con la parte técnica que es ya en cuestiones de animación. Ahí también les dejo saber que tengo otros tutoriales donde les enseño cómo manejar cámaras, cómo animar a los personajes. No me meto muy profundamente en eso porque la verdad les voy a decir una cosa. Ustedes pueden aprender iClone y meterse muy profundamente en cuestiones de la animación. Yo en particular no lo puedo hacer por varias cosas personales. Así que yo trato de que las animaciones sean un poquito más rápidas. Con eso no quiere decir que no me gustaría que una animación no se viera muy bien. Sí me gusta y yo admiro y respeto mucho a las personas que gastan su tiempo en perfeccionar su animación. Y no solamente perfeccionarla sino hacer que se vea muy profesional. A mí me encanta mucho ver sus videos y aprecio mucho porque son una inspiración para personas como yo. Y yo en particular no estoy muy metido en ese aspecto. Pero les quiero enseñar a ustedes cómo hacer una película rápida iClone. Pero que quede más o menos bien, vamos a decirlo así. No perfecta pero que quede por lo menos decente la película. Y no nada más en cuestión de la parte técnica. De que oh miren así es como se hace una cadena de emociones. Así es como ustedes calibran la emoción. Así es como ustedes manipulan las cámaras o hacen tomas de cámaras o cosas así. No nada más en eso sino también en cuestión de lo que viene siendo la historia. Porque quiero compartirles algo que ya se los compartí en la primera serie de tutoriales. Pero lo quiero volver a repetir aquí. Es que yo he visto películas de iClone que la verdad las animaciones son pésimas. De lo peor quizás. Y la ambientación está pésima también. Es de lo peor también. Pero saben la cosa, el tipo de tema que tiene la película es muy interesante. Y yo me quedo a ver toda la película. No por tanto por la animación ni por el tipo de luces y ambientación que tiene. Sino porque la historia es bastante interesante. Y la verdad también es una inspiración para mí. Yo respeto mucho personas así que hacen ese tipo de películas de clones. El escrito está mucho muy bueno. No voy a decir que hay muchas. Lamentablemente hay muy pocas. Pero me encantan la verdad. Y yo quiero felicitar a esas personas que hacen pésimas animaciones y pésimas ambientaciones. Porque tienen un escrito fabuloso. Mi respeto es para ellas. Así que yo les quiero enseñar un poquito a ustedes. Si quieren meterse más en iClone. Involucrarse más en hacer una animación. Y tratar de perfeccionarla. Yo nada más les voy a dar lo básico a ustedes. Ustedes acuérdense que la práctica hace al maestro. Así que ustedes tienen que practicar. Porque eso les va a ayudar a ustedes a poder hacer una mejor película animada en iClone. Ahora, en esta segunda parte vamos a emerger las dos series de tutoriales. La primera serie de tutoriales que tiene que ver con creando una historia y personajes en iClone. Desarrollando la historia y desarrollando los personajes. Y la segunda parte que viene siendo la parte técnica. Que tiene que ver con las tomas de las cámaras. Con las animaciones. Calibrando animaciones, etc. Vamos a emerger esas dos partes de las series. En esta tercera serie. En esta tercera serie les voy a abrir yo este proyecto que tengo en iClone. Y ya les mostré yo el video que viene siendo en la segunda parte de la serie en el cuarto video. Que es el cuarto tutorial. Les mostré un video muy simple, muy sencillo, muy rápido. Y déjenme abrir otra vez YouTube. Nos vamos a ir aquí a donde están mis uploads. ¿Verdad? Todo lo que he subido yo. En mi canal aquí están las series. Aquí está el tutorial número 1, el 2, el 3 y este es el cuarto. Este es el último. Así que voy a tocar este video rápido. Aquí viene prácticamente lo que es la animación que hice. Y esta animación es una historia que está prácticamente dentro de una música. Si ustedes no lo han visto, es el cuarto tutorial. Véanlo. Porque ahorita vamos a empezar con esta otra serie de tutoriales. Que tiene que ver con creando la historia y usando la parte técnica para empezar a desarrollar esa historia. Así que va a ser hasta cierto punto un poquito diferente. Estoy tratando de llevar esto con pasos, ¿verdad? Para que ustedes vayan creando su película en iClone. Ok, entonces voy a correr yo la animación. Y la canción se llama Twist of Fate, que viene siendo Giro del Destino. Y es con Olivia Newton-John. Y me encanta mucho por el tipo de líricas que tiene. El tipo de líricas es una persona prácticamente que probablemente, yo no sé, está a punto de morir. Pero por algún motivo o razón no murió. Y tiene una segunda oportunidad de empezar su vida, por decirlo así. Así que empieza su vida dándose cuenta de que lo más importante en la vida es el amor. Y que una vida sin amor realmente es una vida vacía. Yo por eso escogí este tipo de líricas, no nada más por eso, sino también por el tipo de música que es una música muy movida. Y es un ritmo que a mí me gusta, a mí me gusta bailar. Yo la escogí también por esa razón. Y yo les puedo crear una historia. Así que voy a empezar a crear una historia ahorita mismo muy rápido. En cuestión de emergiendo esas dos partes que yo les decía de la serie de tutoriales. La primera parte de la serie de tutoriales es creando una historia y los personajes. Así que voy a crear una historia y los personajes. A los personajes hay que darles características internas y externas. Ya en las características externas ustedes están viendo pues lo físico que viene siendo no solamente el escenario, sino también cómo se ven los personajes en sí. La historia tiene que tener un escenario que diga la historia. Así que el escenario pues ya lo están mirando. Ya están viendo los personajes también. Y una de las cosas en cuestión de los personajes, del desarrollo de los personajes, y vamos a desarrollar la historia aquí también, es ¿Quiénes son ellos dos? Sí. Muy rápido. Les voy a crear esa historia bien rápido. Y la voy a ir desarrollando en esta tercera parte de las series. Ella es una muchacha que sufrió cáncer, batalló el cáncer, lo ganó. Pero en ese tiempo que estuvo ella en el hospital, este joven que está al lado de ella es una persona que la estuvo apoyando bastante, dándole ánimo y todo. Ella como se enflacó mucho, no se veía muy bien. Sí tenía amistades, pero las amistades de ella eran muy superficiales porque eran amistades de trabajo. Ella era una muchacha famosa, o no famosa, pero que estaba empezando a tener fama, cantante y modelo. Y pues sí, estaba rodeada de personas, pero que son personas muy superficiales, que no estuvieron con ella realmente todo el tiempo, más que al principio, ¿verdad? Y entre medio de vez en cuando y al final. Pero el que estuvo todo el tiempo ahí desde el principio hasta el final fue este joven que la iba a visitar y le llamaba por teléfono, le dejaba saber que él estaba al pendiente de ella. La iba y la visitaba constantemente en el hospital y también en su casa, porque como ella pasó el cáncer y perdió su cabello y todo, se quedó pelona. Este, y también sin pestañas y sin cejas, así que el cáncer fue muy agresivo, la dejó muy devastada ella como mujer y como modelo, porque pues muy bonita, pero de repente se enflaca bastante más de lo que ya estaba de por sí delgada, ¿verdad? Se enflaca bastante y ya no se ve muy atractiva y cae en una depresión, pero este muchacho es el que la anima mucho y él siempre la mira con ese amor y ese respeto y para él no deja de ser esa mujer hermosa que él conoció. Ahora, ¿quién es este muchacho? Son características externas de la historia, vamos a decirlo así, pero también hasta cierto punto un poco internas por lo que está pasando esta muchacha. ¿Quién es ella? Las características internas de ella. Ok, la características internas de ella es que es una muchacha que es muy trabajadora, muy inteligente, ella ha tenido que luchar bastante para salir adelante, perdió a sus papás y a su hermanito de seis años en un accidente de avión. El avión se cayó y murieron varias personas, entre ellas estaba la familia de ella y se quedó con una tía, la tía una mujer muy superficial que siempre fue el tipo de personas de estar empujando a esta muchacha a que saliera adelante. La tía una mujer soltera, pero no muy contenta con la vida, por decirlo así, siempre dejándole saber a ella que no se confía mucho de los hombres y cosas de ese tipo, así que ella crece más con ese tipo de impresión por parte de la tía que por parte de sus papás. Y en eso es que ella lucha mucho por salir adelante, ella sabe cómo utilizar los recursos alrededor de ella y es muy inteligente también para socializarse y también para no utilizar a las personas, pero para saber escalar entre esas personas a puestos más arriba. Y es muy sofisticada, muy práctica y también hasta cierto punto un poquito superficial. No es materialista realmente, pero un poquito superficial. Y cuando digo superficial es porque se está enfocando más en su carrera que en las cosas que realmente valen la pena en la vida, ¿verdad? Que es el amar y el recibir ese amor también por parte de otras personas, especialmente de una pareja. Así que ella no se está enfocando en tener una pareja realmente. Hay muchos hombres que obviamente la están cortejando y que la están intentando de atrapar, pero pues ella no les da mucha atención realmente. Al momento lo único que importa en la vida de ella es su carrera. Ella no se da cuenta qué tan importante es el amor en la vida hasta que ella cuando cae en cáncer y empieza a quedarse sola porque todas esas amistades realmente no están con ella todo el tiempo. No puede contar con ella, no puede platicar realmente con nadie de lo que está pasando en su situación. No es que ella quiera platicarlo realmente, pero alrededor de ella se da cuenta que no hay gente que la pueda comprender realmente. La tía es una mujer muy ocupada porque también es muy superficial. Si la visita de vez en cuando le da ánimo y todo, le dice que la quiere. Pero no es el tipo de persona realmente que esté con ella porque la vida de la tía es muy ocupada. Y como la tía es muy superficial y muy materialista, pues le ha enseñado eso a ella. Aunque ella no es materialista, pero sí superficial. Y este muchacho siempre ha estado ella porque él trabaja en las publicaciones. Así que la compañía de él trabaja mucho con la compañía de ella para poder hacer que ella se vea lo mejor en todo. Tanto en las fotografías que le toman como en cosas que tienen que ver con sus discos. No en cuestión de los discos en sí, pero en las portadas de los discos. Qué tipo de fotos van a poner en las portadas. Así que él se encarga mucho de esas cosas y él está asignado a ella. Es el agente de ella, vamos a decirlo así, en ese aspecto de promociones. Él se encarga mucho de la publicidad que tiene que ver con ella. Y una de las cosas es que vamos a ver las características internas de él. Él es un joven que viene de una familia que no es realmente bien acomodada. No es que ella sea de una familia muy acomodada. Ella ha tenido que subir hacia arriba, pero está muy bien acomodada al momento. Él realmente no va a decir que está muy bien acomodado. Él nada más es un trabajador. No es, es un agente de publicidad, pero no tiene un puesto muy importante como un manager o algo así. O algo, una gerencia. Así que realmente no está muy arriba. No gana un super sueldo que digamos. Él lucha mucho por salir adelante. Es el tipo de hombre que le han inculcado siempre ayudar a los demás, ser generoso con las personas. También respetar mucho a las mujeres. Eso viene por parte de su mamá especialmente y también por parte de su papá. Así que él es un muchacho muy centrado en la vida y lo que él está buscando es compartir su vida con esa mujer que él quiere como compañera. Y él se enamora de ella precisamente por eso, porque él ve que es una mujer muy simple, muy sensata, muy práctica, muy jovial, muy carismática. Y más que nada porque es sencilla. Él se da cuenta que ella es superficial, pero eso no le importa tanto porque él ve otras características que son más bonitas en ella que la superficialidad que tiene ella. Y él espera que un día ella se pueda fijar en él. No es el tipo de hombres de estar cortejando a una mujer, sino que es el tipo de hombres que tiene hasta cierto punto ese tipo de timidez por el temor. De darle entender a una mujer a otra cosa que no quiere que entiendan. Él no está buscando sexo en las mujeres, está buscando una mujer que sea su esposa, su compañera de vida. Así que él la ve a ella, pero pues ella no lo ve a él. Ella se da cuenta de él cuando él gasta ese tiempo en el hospital con ella y está todo el tiempo ahí para ella. Y ahí es cuando ella se da cuenta realmente de lo que vale en la vida. Y ella intuye de que él la ama o tiene cierto cariño por ella. No sabe si eso es un cariño auténtico o si es nada más por respeto al trabajo que ella tiene. O porque como otros hombres, ¿verdad? Le gusta a ella nada más por el simple hecho de que es una mujer. Quizás como hombres le dicen que es muy coqueta o muy jovial, muy energética, muy animosa. O sea, entonces ella no sabe si es por eso o si realmente él tiene buenas intenciones hacer con ella. Y eso es una de las cosas que ella va a encontrar en esta segunda oportunidad. Así que no le ha dado la entrada a ningún hombre en la vida de ella a participar en la vida de ella. Pero estando en ese punto del cáncer y de estar luchando el cáncer le empieza a dar esa oportunidad a él. Bueno, voy a cerrar con esto. Ya les hice una historia aquí y ahora vamos a empezar con esta tercera parte de la serie. Es que es desarrollando la historia, los personajes y también creando la animación. Así que voy a empezar a crear la animación con ustedes. Voy a compartir este proyecto para ustedes con los personajes y todo para que ustedes puedan hacer sus propios proyectos. Si es que les ayuda en algo, que estén bien y nos seguimos viendo en Iclone. ¡Suscríbete al canal!